Si no lo controlan, yo tras no puedo ¡Quiero oírlo bien! ¡Déjame caer! ¡Basta el propio atrolar! ¡Ya no dejo de pensar! ¡Mi cuerpo se pone mal! ¡Si no es como! ¡La tentación! ¡Si me van a mis tiempos! ¡Mi esperación! ¡Siga queriendo! ¡Si no es como! ¡Ya me voy a una nueva religión! ¡No soy un sol! ¡Si no lo controlan, puedes sentirte sobre mí! ¡Ya! ¡Ya te vas a la sensación! ¡Es más allá de que mi alma! ¡Oigo tu voz! ¡Espérate, vamos te va! ¡No hay mucho más! ¡Es más más de tu vida! Qué suerte que no te teniste, salí a otro lugar Están mis días ya, no te sentías a vivir En la vida, en la vida, en su lugar, 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 en su lugar Coros perante encima de mi amor, en su lugar, en su lugar Tire un solό dejos de seguridad sin evitar Y qu verde, rodeada, con su lugar, en su lugar, en su lugar, en su lugar Más de ojos, mi gocea Armaré en los lados, me desentraba No escucho en mi mano No lo dejó de pensar, mi cuerpo se pone mal Si no estás teniendo a ti, no vas a estar con todo ya No lo dejó de pensar, mi cuerpo se pone mal Si no estás teniendo a ti, no vas a estar con todo ya Ya no lo dejó de pensar, mi cuerpo se pone mal Más de sol y luna, nos lo pasamos muy padre, la verdad, como siempre Divirtiéndonos en el Bulldog, en el Coco Bongo, en el Dubai Que vamos a ver el concierto de Moenia, que espero que les haya gustado mucho La verdad nos pasamos muy muy bien Queremos mandar un saludo a Carly No, que ya no quiere regresar Ya no queremos que regrese, la verdad Hacemos una pareja increíble, nosotros tras cámaras No, no es cierto, extrañamos a Carly porque lo queremos mucho Ella nos va a traer todo el material, porque estuvo trabajando mucho en México Ya no nos contó, se fue a muchas fiestas, pero nos tenemos la próxima semana Entonces segurísimo También los comentarios Ah, los comentarios, queremos invitarlos a todas las funciones que van a ver en el Teatro de Cancún La verdad es que voy a sacar, para que no la... ya sabes, ¿no? 10 de junio va a estar Odín Dupeirón, una obra excelente Que es quinta ocasión que se presenta en el Teatro de Cancún Ya te imaginas el éxito Va a estar Teo González, el 5 de junio Y el 6, un homenaje a Michael Jackson, ya sabes, este imitador que es buenísimo No se lo pierdan Hay que ir al teatro, apoyen el teatro, la cultura, Cancún, para que vengan más obras de teatro Porque si no vamos, van a dejar de venir Sobre todo esta obra de Odín Dupeirón, se llama Vivir, es excelente, ya la vi Tuvimos la entrevista en el programa pasado, pero se la recomendamos muchísimo Bueno, los queremos mucho Síganos en Twitter Síganos en Twitter de Jimmy y de Carlin, porque yo todavía no tengo y no voy a tener No, ya mejor no Y bueno, también en el correo, todos sus comentarios, mando saludos a toda nuestra familia Que luego nos están pidiendo A mi sobrino, tiene 4 años y es fan del programa Y me regaña de que por qué no le mando saludos Y Roberto, un beso Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve y nos manda sus comentarios Le mando un saludo a mi familia A mi hermanito que se porta muy mal, pero lo quiero mucho Y continuamos aquí en Sol Y Luna Estamos en el inicio, así que comenzamos Y bienvenidos, esto es Sol ¿Y qué? Y Luna Se quedó atrás en el aniversario de 8 años Estos lugares, pero hicieron algo nuevo Este es un proyecto más selecto FCV Ay, el comentario Que se queda en mi vida de un Ay, ay Solo a esto Ay, ay Por un beso Ay, ay Solo a esto Ay Colgar en mi vida de un Ay, ay Solo a esto